Hola a todos, mi nombre es Sandra Escallón, periodista colombiana, y hoy desde Nueva York hablaremos con Pánfilo Gómez. Él es un corredor mexicano que por más de 20 años, con disciplina y esfuerzo, ha logrado correr varias carreras por muy buenas causas, además de varias maratones. Escuchémosla. Bueno, yo empecé a correr como oficialmente en una carrera a los 20 años, pero de más jovencito en el pueblo mío donde soy, que es a Xcopan, Atlixco, Puebla, ahí tuve dos competencias como las que organizan los pueblos, y gracias a Dios de ahí ya supe lo que era ganar. He ganado como cuatro o cinco veces en primer lugar, y mi mayor premio fue la de Boston hace un año, que quedé en el lugar 20 en la categoría, donde estoy ahora que es 45, 49 años. Las que más me han marcado son las, creo que puede ser hasta las más pequeñas. Tenía un significado especial como aportar algo para una causa. Esa carrera me marcó, más que nada porque fue para una niña especial, y digo esto porque mi hijo fue especial, que él nació de una libra 15 onzas. Ahora puedo decir que es un milagro. Quizás por eso sea como que en esas carreras que hay que aportar algo, para esas causas creo que son las que me marcan más. Mi familia sigue siendo la que me motiva en todo. Es como uno, como el motor o el que lleva la batuta de la familia, pues creo que hace que más nos sentamos comprometidos a seguir en esto. Mi sueño ya era de romper mi propia marca que hice en el 2001 aquí en Nueva York, que era de 2 horas 51 minutos. Lo hice en Chicago, que hice 2.49, pero ahora quiero todavía un poquito más, quiero hacer 2.45. Si Dios quiere y me sale todo bien, sin lesiones, podemos llegar a ese punto.